Don Pija Señor, patrón ¿Cómo se llama el muchacho que dijo lo correcto y que estaba listo ya? Le dicen el mascario, patrón El mascario Dígale que lo envíe porque lo vamos a necesitar Mándele la ubicación Listo, concordénele, patrón, sí, señor Patrón, luego como estresadito Le hago un masajito Bueno, tigre ¿Sabes qué es tigre? Dime, patrón ¿Eso va la pieza más bien? Claro, allá lo espero Bueno, yo veré Amigo, mamá, ¿yo te pido en el agua? Ya lo gasto para que espere un poquitito, ¿sí? Amigo, ¿sí por qué no pasas tanto tiempo conmigo? Mi amor, por el trabajo y eso Entonces, pues es que no comparto contigo, hijo Pero tranquilo, papito, que ya entre poquitos días Ya nos vamos de esa mierda por acá Y vamos a estar mucho y compartimos juntos ¿Listo, hijo? Puta, que si demoran para atenderlo a uno, ¿no? Calme, paisano, que allá viene la joda Relájese, paisano Uy, puta, mira de papayazo La pulguita está solita ya, mamá ¿Cuál pulguita, Macario? La más lengua larga de todas Me la va a pagar No, paisano No vaya a formar una balacera acá No, este papayazo no me lo pierdo Ajá, pulguita Si era que la quería ver Ay, Macario No va a querer Mami, ¿quién es él? Papi, es un amigo, papi Vaya a jugar y ya ahorita hablamos Sí, bueno Le dije que cuidara y fue No, Macario, no va a hacer nada Macario, vea, Macario Tengo un hijo, Macario Ya tengo un hijo Ya tengo un hijo Patrón, no me haga nada Macario, por favor Yo veré, ¿qué hago? No, Macario, no me haga nada Camine, por favor, Macario Camine, camine Uy, patrón Hoy estuvo mejor que ayer ¿Hoy listo? Bastante ¿En serio? ¿Usted no va a conseguir un patrón como yo? Nunca, patrón Sofija Señor, patrón Oye, me trae a doña Tirza ¿A doña Tirza? Sí, señor ¿Y si ella ya dice que no? Me la trae amarrada como sea Por pedazo, lo que sea Pero me la trae que la necesite Como ordene, patrón Arriba, queche, para arriba No, Macario, no me va a hacer nada Macario Ya sabes lo que va a pasar aquí, ¿no? No, Macario, no me haga nada Macario Lástima la pulguita Tan buena que estaba Tigra Tigra Señor Dígame, patrón Búsqueme, don pija Que no me contesta Que qué pasó con la vuelta Lista, lista, patrón Que me gusta Patrón, patrón Cuéntenmelo, Macario Patrón, le tengo una noticia buena Y una mala Macario, dígame la buena Y después la mala, man Patrón, la buena fue que ya me llamaron Y voy a escoltar a Escalona Excelente, hermano Por fin una puta buena noticia hoy, hermano Sí, patrón Ya me llamó loco ray ¿Y la mala cuál eres, Macario? Patrón Lo que pasa es que Don pija Le dio baja A la pulguita Que estaba en un bar Y estaba con el hijo ¿Cómo iba a pasar eso, hermano? ¿Dónde estaba usted, hermano? Se supone que Usted debía cuidar Las que debían de cuidar Entre ambos, hermano Patrón Usted sabe que yo andaba Con loco rey Y usted sabe Que yo estoy infiltrado allá Macario Consígame una gente Esta madre No se va a quedar así, hermano Eso no se va a quedar así Sí, señor Como usted ordene ¿Qué pasaría con Don pija? Patrón, patrón Llegan los enviados de los borré Síguen el equipaje Síguen Mucho gusto, patrón Macario A usted está el Macario Me ha hablado muy bien de usted Mucho gusto, patrón Se arrasco Se arrasco Bueno, señores Ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pendientes de la seguridad por ahí ¿Listo? Patrón Aquí está la señora cinta ¿Cómo me ha ido? Bien, sí, señor ¿Para qué me necesitan? ¿Cuál es la llamadera? La llamadera Ahí cada gato que ve ¿Qué hacen los otros? ¿Qué quieren? ¿Qué la necesitan, doña firma? ¿No? ¿Por qué? Pero usted tiene algo Ahí en guardia espaldeada, ¿no? Sí, señor Toca, porque está muy peligroso ¿Para andar uno de fila? ¿Para él tengo ampi? Ahí la idea de nuestra Estamos en guardia Entonces, me pasa a la señora En guardia espalda personal También, para que hablemos Bueno, dice ¿Hay muchos? Solos, solos, solos Doña Tirza Lo que pasa es que Pedro Cuellas Le dio de baja A la que me hizo el conjuro antes ¿Qué pasa ahí? Pues ahí lo que pasa es que yo Muy claramente a usted le dije Que si yo moría, usted moría O sea, ella ya no tiene nada que ver conmigo No, ella no tiene nada que ver con usted ¿En serio? ¿En serio? Compruebemelo ¿Ton pija? ¿Ton pija? Señor patrón, como ordene Si yo muero, le voy a bajar a bañatil Como ordene, patrón ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué me le hizo el patrón? Espere, espere Que estamos comprobando el conjuro No, pero no tiene nada, patrón Pues obvio que no Estábamos comprando el conjuro Ay, Doña Tirza, sí Así me pega un susto Tocantale 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 Gracias.